Si las viejas realmente fueran buenas, Dios tuviera una güey, te lo juro cabrón, otra, y no nada más Dios, no paramos en Dios, porque Satanás tampoco tiene güey, no se los juro de verdad, o sea, ni arriba ni abajo güey, no, no, está cabrón, estos, allá no son pendejos, nada más se divierten